Cada vez que veo salir el sol como hoy jamás puedo pensar en ti mi amor la distancia no es tan solo para dejar la esperanza de algún día volver a rezar solo tú que conoces mi forma de seguir mi forma de reír y hasta mi forma de llorar solo tú que conoces mi forma de seguir cuando estoy solo en casa me pongo a pensar que todo se sabe que de amor te puede hablar pero de una cosa estoy seguro como mujer solo tú que conoces mi forma de seguir 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 Y hasta la puerta de mi hogar, solo tú sabes a dónde voy, solo tú sabes poder, solo tú, mi amor, mi amor. Solo tú, solo tú.